Bien, primero testimonio tras el Superclásico, Mariano. Los testimonios. Hace un ratito repasábamos lo que fue este empate 0 a 0 entre River y Boca en el Estadio Monumental. Ahora compartimos los testimonios. Se necesita trabajo para poder encontrar un buen funcionamiento de un equipo, sea un entrenador o otro. Yo creo que llevamos muy pocos días trabajando con él, pero bueno, adentro de la cancha somos nosotros los que entramos y yo creo que en el primer tiempo tendríamos que haber entrado con más decisión a buscar el partido y yo creo que por eso nos costó un poco. Un partido donde River arrancó un poco mejor, manejando la pelota sin tanta profundidad porque las dos opciones de gol fueron a través de centro y no de pelotas que llegaban. Con juego, después creo de los 20 minutos el partido se fue emparejando, se fue ensuciando, nunca se pudo jugar bien, nunca se encontró buen fútbol dentro del partido y cuando terminó así, rescato de los jugadores de Boca a correr, a represionar, intentar a pesar de que no pudimos, teniendo en cuenta que hace dos días y medio nosotros nos tocó jugar otro casi. ¿Qué es lo que más te preocupa? No, lo puedo hablar yo de preocupaciones porque a mí me ha tocado dirigir con Racing y con River, pero no he podido trabajar. Con los jugadores titulares no he trabajado. Porque el miércoles hicimos una charla algo teórica, el jueves jugamos, el viernes descansaron, hicieron trabajo de recuperación, el sábado otra vez, lo teórico para el partido de hoy. Somos un equipo que ataca con mucha gente y debemos conectarnos bien. Cuando nos defendemos también mantuvimos un equilibrio bastante importante hoy contra un rival que tiene buenos jugadores y que prácticamente no nos dañó demasiado, salvo algún tiro de afuera del área y nada más que eso. Así que creemos que si seguimos así vamos a seguir mejorando. Lamentablemente en un torneo corto cuando vos perdiste partidos al inicio no te da muchas posibilidades, ¿no? O sea, perder puntos de entrada. Siempre dije, a mí me dio mucha bronca perder eso, perder el partido contra Belgrano, perder el partido acá contra Godoy Cruz porque no te da. Un equipo que termina despegando solo cuando suma una buena cantidad de puntos en un torneo tan corto no te da muchas chances. Entonces ahí nosotros perdimos algunas oportunidades de poder mantener o de ir funcionando mejor a lo largo de todos los partidos que vayamos jugando. Hoy creo que mejoramos en relación a lo que veníamos haciendo y vamos a seguir mejorando.